Les saluda Marvin el Poeta, quiero compartir con todos ustedes las notas y el ritmo de una canción que escribí y que canté hace años atrás. El tema se llama El Amor y la Amistad, pueden buscarlo en mi canal de YouTube. El Amor y la Amor El Amor y la Amor El Amor y la Amor